5 toneladas de 176 kilos a las 2 de la tarde, prácticamente lo estamos doleteando y vamos por más. Un aproximado de casi 8 toneladas de croquetas fueron recolectadas este sábado durante la primera edición del Croquetón 2013, organizado por el Comité Croquetón con la que estiman dar de comer a 600 perros. Patricia Preciado Salgado, organizadora del evento, declaró que la respuesta de la ciudadanía rebasó las expectativas, pues la meta era juntar 3 mil kilos de alimento. Veterinarios, casas hogares de caninos, empresas privadas y hasta ciudadanos estadounidenses acudieron al estacionamiento de conocido centro comercial para hacer sus donativos. La cita fue frente a la Glorieta Cuauhtémoc en Zona Río desde las 9 horas y hasta pasada la tarde. Marta Cato, otra de las organizadoras, adelantó que ante el éxito del movimiento, estiman en 3 o 4 meses organizar la segunda edición, ya que la comida no alcanzará para cientos de animales que la necesitan. Tienen ubicadas 5 casas hogar que recibirán de manera proporcional a los perros que alberguen la comida recolectada, por lo que seguirán pendientes de las necesidades que tengan. Para Frontera.info, con información de Ernesto Álvarez e imágenes de Jorge Valencia. ¡Suscríbete al canal!